Hola que tal, aquí os traigo nuevas noticias sobre The Island Restire y como veis traen nuevas fotos de este juego. Se ha filtrado también que va a ver detalles novedosos en este nuevo juego como que va a haber un sitio donde podemos defendernos de oleadas de zombies construyendo barricadas. También se ha hablado de que va a haber un nuevo personaje que va a tener propias habilidades exclusivas y también que será un juego a continuación del anterior The Island. Hasta ahora se ha dado a conocer poco poco más y también se sabe que llegará el año que viene, no está la fecha confirmada, para playstation 3, equipos 360 y pc. Pues nada más, aquí os dejo las fotos, espero que os guste y nada más. Hasta luego.